Desde que Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada, más conocido como Jaime de Marichalar, se divorciara de la infanta Elena de Borbón en enero de 2010 dejando de ser así el miembro díscolo de la Casa Real Española, su vida ha pasado a ser un auténtico remanso de paz. Atrás quedaron los escándalos. De hecho, nadie apostaba por su discreción. Los corrillos de la prensa rosa advertían de las posibles duras consecuencias de tener al yerno más indisciplinado lejos de la realeza. Pues ya lo advierte el dicho, mantén a tus amigos cerca, pero a los enemigos más. Diecisiete años después de su comentado cese temporal de la convivencia, la realidad es otra muy distinta a cómo la pintaban por entonces, descubrimos cómo es la verdadera, ejemplar y comedida vida de Jaime de Marichalar. Protagonista del primer divorcio real en nuestro país y con varios escándalos a sus espaldas. Era Jaime de Marichalar el blanco perfecto para desviar la atención de la prensa y ocultar los verdaderos problemas de la Casa Real en España. ¿Quién iba a imaginar por aquel entonces que, cuando en 2010 la trama N.O. salpicaría directamente a Urdangarin, sería Marichalar, ya divorciado, quien continuase a partir de entonces una vida lejos de los Borbón, en plena discreción y sólo centrado en su trabajo y en sus hijos, Froilán y Victoria Federica, quienes le adoran. Esta es la vida de un hombre ejemplar. Pero este rol era el que tenía adjudicado Urdangarin y Noel. Una realidad bien distinta a la que pintaban y que nosotros ahora destapamos a continuación. Cotilleo.es en exclusiva, informa sobre el último destino donde ha sido visto Jaime de Marichalar. El pasado y primer fin de semana de septiembre, el ex de la infanta Elena disfrutaba de unos días de desconexión y entorno rural en la zona de Laguna Negra de Urbión, en Soria. La persona que se ha puesto en contacto con nuestra redacción se encontraba de turismo en el conocido Parque Natural, al igual que Marichalar, quien nos ha querido relatar con detalles cómo fue la discreta y cotidiana visita de Jaime a la zona y de quien estuvo acompañado en todo momento. Para acceder a la zona de la laguna hay que esperar a un autobús que te lleva hasta allí. El precio de ida y vuelta son 1,2 euros. En la parada estaba Jaime de Marichalar, con una ropa, la verdad, muy poco adecuada para la ocasión, iba bien vestido, en su línea. Y le acompañaba un amigo más joven que él, fuerte de complexión, que debía de ser su entrenador personal. Este es el testimonio y relato de la persona que fue testigo de cómo la actual vida de Jaime de Marichalar está basada es buscar la paz y la tranquilidad en la más estricta intimidad. Pues tan solo él y este amigo que, por la descripción que nos deja nuestra fuente, podría tratarse de una persona en la que Jaime confía plenamente para invertir sus jornadas de tranquilidad junto a él. Esta oscura, fascinante y enigmática laguna, envuelta en leyendas, forma unos de los parajes más bellos de la provincia de Soria. Encajada a unos 2.000 metros de altura, entre paredes graníticas y bordeada por infinitos pinares, dan a esta laguna su aspecto más íntimo y misterioso. El lugar perfecto y elegido por Marichalar para disfrutar de una jornada rodeado de naturaleza y en la única y estricta compañía de esta persona de confianza. Su entrenador personal y ejercicio al aire libre. Podría ser, pero lo que no nos encaja es que nuestra fuente matice que su vestuario para la ocasión no estaba compuesto por ropa cómoda o deportiva. Jaime y su amigo descubrieron juntos los rincones más bellos de Laguna Negra. Jaime de Marichalar, que no suele dejarse ver por las instalaciones del Santa María Polo Club cada verano en las finales de Polo, permaneció este pasada edición de agosto en la zona VIP, acompañado de su amiga Cristina, en cuya casa se aloja frecuentemente. Ella es uno de sus mayores apoyos. Por otra parte, a este evento deportivo nunca suele faltar el rey Juan Carlos y su hija, la infanta Elena, ex de Marichalar, que este año estuvieron también y acompañados por Froilán y Victoria Federica. Victoria Federica es ya toda una mujercita de auténtica raza borbón. Y como buena adolescente, la nietísima de don Juan Carlos disfrutó de una divertida mañana de Siapings con sus amigas de Sotogrande este pasado mes de agosto. Localidad en la que también ha estado su padre, Jaime de Marichalar. Así, la prensa ha captado el momento en el que Victoria paseaba entre los puestos de ropa del pueblo. Victoria tiene un grupo muy variopinto de amistades con edades comprendidas entre los 17 y los 18. Por eso, la joven ha empezado a ir a fiestas de mayoría de edad. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio viajó hasta el puerto de Santa María para acudir a uno de esos planes. Una jovencita que parece seguir muy de cerca el carácter social y diplomático de su padre. Felipe Juan Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón ya hace tiempo que es mayor de edad. 19 años cumplió el primer nieto del rey emérito el pasado lunes, 17 de julio y lo cierto es que Felipe, o Pipe, como lo conocen sus amigos, no para de ser noticia. Tras una conversación seria con Jaime y Elena, sus padres, el primogénito del ex matrimonio finalmente estudiará su carrera en Madrid pero de no cumplir las expectativas, volverá a América. Un grupo de amigos que lo protegen y su ahora confirmada relación de amor con Mar Torres Fontes, su primer amor, son los motivos principales por los que Pipe quiere quedarse a vivir en España. Una trayectoria muy similar a la de su padre, a quien admira y no duda en escuchar sus consejos a la hora de centrarse académicamente. Iñaki Urdangarin vive en Ginebra, Suiza, junto a su esposa la infanta Cristina de Borbón y sus cuatro hijos a la espera de que la desesperante lentitud de la justicia española tenga a bien decir en qué queda finalmente el caso N.O.O.S., y se haga público el futuro de Urdangarin. Dicen quienes lo saben que la sentencia se podría hacer pública la próxima Navidad. Un caso que ha manchado con ríos de tinta el prestigio de la Casa Real de España y por ende a su familia. ¿Quién iba a decir hace 20 años que sería Urdangarin, el yerno real ejemplar, el que estaría a punto de ir a la cárcel y marichalar, el díscolo de la familia, el que tuviera una vida prácticamente ejemplar, verdad? Dictamente a Urdangarin, sería marichalar, ya divorciado, quien continuase a partir de entonces una vida lejos de los Borbón, en plena discreción y sólo centrado en su trabajo y en sus hijos, Froilán y Victoria Federica, quienes le adoran. Esta es la vida de un hombre ejemplar. Pero este rol era el que tenía adjudicado Urdangarin y Noel. Una realidad bien distinta a la que pintaban y que nosotros ahora destapamos a continuación. Cotilleo.es en exclusiva, informa sobre el último destino donde ha sido visto Jaime de Marichalar. El pasado y primer fin de semana de septiembre, el ex de la infanta Elena disfrutaba de unos días de desconexión y entorno rural en la zona de Laguna Negra de Urbión, en Soria. La persona que se ha puesto en contacto con nuestra redacción se encontraba de turismo en el conocido Parque Natural, al igual que Marichalar, quien nos ha querido relatar con detalles cómo fue la discreta y cotidiana visita de Jaime a la zona y de quien estuvo acompañado en todo momento. Para acceder a la zona de la laguna hay que esperar a un autobús que te lleva hasta allí. El precio de ida y vuelta son 1,2 euros. En la parada estaba Jaime de Marichalar, con una ropa, la verdad, muy poco adecuada para la ocasión, iba bien vestido, en su línea. Y le acompañaba un amigo más joven que él, fuerte de complexión, que debía de ser su entrenador personal. Este es el testimonio y relato de la persona que fue testigo de cómo la actual vida de Jaime de Marichalar está basada es buscar la paz y la tranquilidad en la más estricta intimidad. Pues tan sólo él y este amigo que, por la descripción que nos deja nuestra fuente, podría tratarse de una persona en la que Jaime confía plenamente para invertir sus jornadas de tranquilidad junto a él. Esta oscura, fascinante y enigmática laguna, envuelta en leyendas, forma unos de los parajes más bellos de la provincia de Soria. Encajada a unos 2.000 metros de altura, entre paredes graníticas y bordeada por infinitos pinares, dan a esta laguna su aspecto más íntimo y misterioso. El lugar perfecto y elegido por Marichalar para disfrutar de una jornada rodeado de naturaleza y en la única y estricta compañía de esta persona de confianza. Su entrenador personal y ejercicio al aire libre. Podrías. Victoria tiene un grupo muy variopinto de amistades con edades comprendidas entre los 17 y los 18. Por eso, la joven ha empezado a ir a fiestas de mayoría de edad. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio viajó hasta el puerto de Santa María para acudir a uno de esos planes. Una jovencita que parece seguir muy de cerca el carácter social y diplomático de su padre. Felipe Juan Froilán de todos los santos de Marichalar y Borbón ya hace tiempo que es mayor de edad. 19 años cumplió el primer nieto del rey emérito el pasado lunes 17 de julio y lo cierto es que Felipe, o Pipe, como lo conocen sus amigos, no para de ser noticia. Tras una conversación seria con Jaime y Elena, sus padres, el primogénito del ex matrimonio finalmente estudiará su carrera en Madrid pero de no cumplir las expectativas, volverá a América. Un grupo de amigos que lo protegen y su ahora confirmada relación de amor con Mar Torres Fontes, su primer amor, son los motivos principales por los que Pipe quiere quedarse a vivir en España. Una trayectoria muy similar a la de su padre, a quien admira y no duda en escuchar sus consejos al hacer, pero lo que no nos encaja es que nuestra fuente matice que su vestuario para la ocasión no estaba compuesto por ropa cómoda o deportiva. Jaime y su amigo descubrieron juntos los rincones más bellos de Laguna Negra. Jaime de Marichalar, que no suele dejarse ver por las instalaciones del Santa María Polo Club cada verano en las finales de Polo, permaneció este pasada edición de agosto en la zona VIP, acompañado de su amiga Cristina, en cuya casa se aloja frecuentemente. Ella es uno de sus mayores apoyos. Por otra parte, a este evento deportivo nunca suele faltar el rey Juan Carlos y su hija, la infanta Elena, ex de Marichalar, que este año estuvieron también y acompañados por Froilán y Victoria Federica. Victoria Federica es ya toda una mujercita de auténtica raza Borbón. Y como buena adolescente, la nietísima de don Juan Carlos disfrutó de una divertida mañana de Siahapings con sus amigas de Sotogrande este pasado mes de agosto. Localidad en la que también ha estado su padre, Jaime de Marichalar. Así, la prensa ha captado el momento en el que Victoria paseaba entre los puestos de ropa del pueblo. Desde que Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada, más conocido como Jaime de Marichalar, se divorciara de la infanta Elena de Borbón en enero de 2010 dejando de ser así el miembro díscolo de la Casa Real Española, su vida ha pasado a ser un auténtico remanso de paz. Atrás quedaron los escándalos. De hecho, nadie apostaba por su discreción. Los corrillos de la prensa rosa advertían de las posibles duras consecuencias de tener al yerno más indisciplinado lejos de la realeza. Pues ya lo advierte el dicho, mantén a tus amigos cerca, pero a los enemigos más. 17 años después de su comentado cese temporal de la convivencia, la realidad es otra muy distinta a cómo la pintaban por entonces, descubrimos cómo es la verdadera, ejemplar y comedida vida de Jaime de Marichalar. Protagonista del primer divorcio real en nuestro país y con varios escándalos a sus espaldas. Era Jaime de Marichalar el blanco perfecto para desviar la atención de la prensa y ocultar los verdaderos problemas de la Casa Real en España. ¿Quién iba a imaginar por aquel entonces que, cuando en 2010 la trama N.O. salpicaría directo